La novela de Palacio Esta novela, en Palacio nos encontraremos, es sobre todo una novela original y es una novela imaginativa, en la que además se mezclan varios géneros se trata un poco la fantasía, es una novela de amor, de intriga, hay humor es una novela fácil de leer y que yo estoy seguro que va a entretener y gustar a la mayoría de la gente la novela de Palacio Gracias.